Esta mañana durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, informó a los pormenores de la detención de Néstor Isidro Pérez Salas el Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos. De acuerdo con el mando castrense, el Nini escapó en dos ocasiones antes de ser capturado. Lo señaló como el coordinador en las agresiones a las fuerzas de seguridad durante el operativo para capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán el pasado 5 de enero, y lo responsabilizó del ataque a una unidad habitacional militar. El general Sandoval confirmó que el Nini era responsable de la seguridad de Iván Archibaldo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa de la facción de Los Chapitos. Al respecto y luego de que el presidente estadounidense Joe Biden le expresara su reconocimiento por la captura del Nini, el presidente López Obrador agradeció a su homólogo su reconocimiento y recalcó que respetando la línea entre autoridad y delincuencia organizada, se puede trabajar para garantizar la paz, e insistió en que su gobierno no permite lo que ocurrió en el de Felipe Calderón, cuyo secretario de Seguridad, Genaro García Luna, se vinculó con la delincuencia organizada. Preguntarle en qué contexto se dio la detención, la captura de este objetivo prioritario en Culiacán, fortuito, inteligencia, si lo pusieron como dicen, si nos pudiera comentar qué información tiene el gobierno federal sobre la captura de este sujeto. Pues es lo que ya se informó, pero podría en términos generales, por lo delicado del asunto, por razones obvias, explicarles el general secretario sobre la detención de un presunto miembro de la delincuencia en Sinaloa. Bien, esta persona que fue detenida el día de ayer, es líder de una célula, de una célula delictiva y también es el responsable de la seguridad de Archibaldo, del líder del grupo de los chapitos. Esta persona es quien ordenó las agresiones en contra de la unidad habitacional militar ahí en Culiacán, Sinaloa, en contra de nuestros derechavientes, de nuestras familias, cuando es un área que ni se encuentra resguardada por personal militar, resultado de la operación que se estaba llevando a cabo en ese momento para la detención de Ovidio. Él también es el que organiza una serie de agresiones contra el personal militar y donde nos había causado ya una cantidad importante de bajas, de heridos, perdón. Y también creo que en el mes de marzo, si no me equivoco, marzo o mayo de este año, él ordena la ejecución de ocho personas en Tamazula, que inicialmente habían sido secuestradas y posteriormente ordena su muerte. Se tenía un seguimiento de esta persona detenida desde hace algún tiempo. participó en las agresiones también de las que fue objeto Guardia Nacional y Ejército y Fuerza Aérea durante la detención de Ovidio el 5 de enero. De hecho, se hace una operación para su captura en ese momento, donde no se tiene éxito. De este seguimiento se hace una nueva operación, donde también logra evadirse y finalmente tuvimos el resultado que se informó, la detención. Es un trabajo conjunto, un trabajo que se realizó de inteligencia en cuanto a, o más bien participando, la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, también con trabajos de inteligencia y parte operativa, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Todas las instancias se estuvo coordinando, primero con el trabajo de inteligencia, como mencioné, y después en la parte operativa para lograr el resultado de detenerlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Para el traslado se emplearon aeronaves de la Fuerza Aérea para llevarlo desde Sinaloa hasta la Ciudad de México y ser entregado a las autoridades. El Presidente Biden ya le reconoció esta labor, Presidente, si hay algún comentario sobre esta misiva del Presidente Biden. Bueno, le agradecemos la mención, el reconocimiento, aclarar de que un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie. No existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie. Por eso estamos avanzando. Cuando no hay línea divisoria, cuando no hay fronteras entre la autoridad y la delincuencia, no se puede garantizar la paz, la tranquilidad a los ciudadanos. Antes pasaba eso. Imagínense que el Secretario de Seguridad Pública, de Felipe Calderón, está detenido por actuar en complicidad con la delincuencia organizada. El hombre más cercano al Presidente en ese entonces o a quien usurpaba la Presidencia, su brazo derecho. Por eso había un darco gobierno. Tenían el control de todo, hasta del aeropuerto de la Ciudad de México por esa complicidad. Ahora no se permite la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia. está bien pintada a la raíz. Y vamos a continuar de esta manera, también ayudando al gobierno de Estados Unidos, sobre todo por razones humanitarias. Porque ellos están padeciendo de una situación muy lamentable. Es una pandemia lo del consumo del fentanilo. Pierden la vida 100 mil jóvenes por año. Independientemente de las diferencias políticas, ideológicas que se puedan tener, todos estamos obligados a ayudar. Esto lo tratamos con el Presidente de China y él está también en la misma postura de que independientemente de que tengan diferencias políticas ideológicas, él mismo me dijo nosotros padecimos de la crisis el opio y sabemos lo que eso significa. Y están ellos también dispuestos a ayudar, a cooperar para evitar la comercialización de precursores químicos que se utilizan para la elaboración del fentanilo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y nuestro reconocimiento desde luego a todas las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y a quienes participaron de la Fiscalía General de la República. Estamos trabajando en forma coordinada y eso es lo que podemos informar. Gracias, Presidente. en la Fiscalía General de la